muy buenas pocas amigos y esta vez lo dijimos soy Dylan bueno como siempre estamos en la parte de Dylan si te diste cuenta pendejo no le veleamos bien nos fue a violar brutalmente su pillo le velear es por mamaricas los machos que se respetan van y pelean así no mas pero como ninguno es eso acuérdate de Farfetch busca Farfetch si donde está Farfetch estaba en esa casa no era de allá abajo la de allá abajo la de allá arriba fíjate ahí este me daba el ciclo de bicicleta listo bueno ahora lo que vamos a hacer va a hacer pelear contra los del barco la venganza o contra Fago vamos a vengar a nuestro manqui y a su cambio vamos a matar a su ratito si si porque mato nuestro manqui ah tenemos a poli acá no no pusimos a poli ah que pendejo bueno busca poli bueno lo siento niñita pero no vas a tener nada pichos que pene si no es no es el 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 de la ciudad de la media que dejamos entonces la vida de un estado de nuevo este nivel de ciudad no hay algo así es leveleando por eso se acabe se apagó a que no nos sirve de los polis el que es por ciento creo una cosa que esto dice los dos de un ancho en la calle el fin milán por favor manquina los que suerte para que no se venga amigos manti como la suerte hijo puto por ciento para que la tienda vamos a ver ayer poli nunca en un pelea tenía una sola vez en tu puta vida pero el pecado en ese tan 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 a los amigos era la que voy si tuvieramos esto el día cuando dios estos más genera los curarios de las veces pero quería por su forma de tomar el marihuana en la hembra ¡Que sea macho! ¡Mucho macho, necesitamos aquí! ¡Si senbra sabes para que va a utilizar ese palo, no? Pa' hacer palolingas Carmela envió a... a Fabri ¡Ah! ¡Farfi! ¡A cierto, tiene el motocicleto! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿A qué nivel está? nivel 10, justo igual que Poli ¡Mucho, CosaR! ¡Lo vamos a lebergar a CosaR! Sí, pero está primero Meowth, ¿no? Espera, esta no... Oh, el primer Pokémon de la... ¿De esta ruta también? Sí, de esta y de ahí abajo. Bueno, en la primera... Primero capturan en el gimnasio. Digo, ya en la... Bueno, vamos a poner primero a Mantis. Sí, sí, lo... Lo duerma a todos. Y no le afectan... Ah, lo dios cosas. No, primero anda en la ruta. No te afectan los magnitudes. Pero creo que... Ahí hay que capturar. Ah, a ver, fíjate. Creo. No sé. A ver, comprar... No, Superbola. Comprar un poquito de poco de agua. Son muchas, pero... Vamos a comprar cinco, siete. Listo. Y ahora, pesca primero. Ah, recogimos la caña fuera de cámara, nos metimos en una casa. Estaba leveleando yo y la... Acá puede ser el Krabby. No, pero con la caña buena. Sí, con la su... Con buena caña. Vamos a... Primero vamos a pescar, de chica. El primer Pokémon de pesca es un... Inesperado Magikar. Va a ser nuestro primer Pokémon acuático. Nuestro primer Pokémon acuático es... Un... Magikarobio. Ay, mierda. ¡Eh, mierda, que te parió! Bueno... Somnifer... Tenés cuidado, que te podés tener hiperrayo, eh... Filo al abismo, eh... Jajajajaja. Alishavidio. Cuidado que debe tener el meteoro de Draco y sentencia. Sí, una cosa, boludo. Nivel 10. Encima de 5. No, no es que soy machista, pero es que... Un tremendo hierro que no se lo puede ver con hembras. Sí, y además de eso es... ¡Este es el putarem! Lleno, lleno, lleno de hembras. Sí. ¿Puede ser? Ah, el nombre de Magikar. ¿Cómo se llama el de Fola? No, ninguna. Eh... Vamos a ponerle... Yolo. Jeje. Jeje. Me gusta ese nombre. Yolo. Como siempre decía Dylan. Sí. A lo Yolo. 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 Yolo... Y punto pelota. Yolo fue a la mierda. Si hubiera sido otra cosa, no pudo haberse olvidado. Ahora sí, en la cosa primero. Acá hay otro. Acá puede ser el Sandryu. Bueno, va. Vamos, Sandryu. Cuidado que me te toque el viejo. ¡No! ¡Hijo de puta! Ese tiene Drowsy. Creo. De la que tenemos... ¡Eckans! Ah, justo. Está malte primero. Tenemos que ir rápido al barco. Se refiere el psíquico, o sea. No lo mata algún psíquico. Oh, sí. ¡No! No, está más nivel por ahí. Muerto. Ahí está. Creo que a nivel 20 algo aprende Psycho Rayo. No, creo que no. Ahora sí. Vamos a probar. Un Sandryu, un Sandryu. Nuestro primer propio amigo. Tan, 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 tan. No, no sirve igual. No sirve porque ya lo habíamos capturado antes. Sí, no voy a mandar Disney. Trata, tata, 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 tata. A ver, ahí. Vamos. ¡Eckans! ¡Eckans! ¡Hiembra! ¿Por qué? ¡Eckans! 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 No lo... Así, no, no. Creo que si lo haces el psíquico no lo matas. Confusión. Confusión. ¡Ay, Dios mío! Sí, confusión. ¡Oh, no! ¡Ay, Dylan te mataría, olor! Bueno, bueno. Todo no se puede en la vida, mío. Bueno, la cueva, la cueva. Hay que capturar un Disney. Ah, bueno, Dylan creo que sabe un objeto porque... No. Me parecía que había un objeto. No, dale, avancemos un poco más rápido. Bueno, acá en la cueva... ¡Ay, Dylan! Hay un objeto ahí. Sí. Como... Ese está Estello, creo. Diglett. ¿O no? Vamos a ver... Vamos a ver... Para, 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 para... Viste que acá hay muchas cosas... Primero, Diglett, 19, 19, 19. ¡Oh, bien, bien! Y macho, diga, vamos a meterlo al equipo este. Listo, a la mierda de la arena. Quitamos a que captara a Márcia y a Magikar. Aunque es muy difícil capturarlo. Es muy verdad. Sí, dificilísimo, gordo. Sos un hijo de una gran chingada. Todo lo que más le contradicen. Vamos a ponerle troll. Sí, troll. Super troll. Troll. Y entonces le troll. Hijo de puta. ¿Cómo me contradicen todos? Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí andate al barco y no perdamos. ¡Hijo de puta! Eh... Bueno. Ah, si para a la hembra hay que capturar a Márcia. No, macho. Digo, macho. Dale. Bueno, ahora andarse otro poco más. Bueno, no está viendo. Encima capturamos a un Diglett hembra. ¡Un despertar! ¡Wow, despertado! ¡Fuente bueno! Ahí nomás de, anda para el barco, podemos ponerlo. Sí, sí, sí. Y si no perdemos todo el tiempo. ¿Qué quieres hacer, perra? ¡Uy! No creo que me encuentre. Ahora cambia a Magikar por cosas. No, no te lo vamos a Magikar. Sí. Te vas a Magikar en el equipo, creo. No. No está en la caja. No. Tendremos que sacar a Tigle. Ah, Farfetch. Sí, saca Farfetch. Por ahora. ¿Qué es esto que es? 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 O a Rattica. No, a Rattica. No, a Rattica por ahí no sirve. Rattica no le vamos a nunca. Pero los que se vienen ahora... ¿Qué es esto que es mal? Rattica. Igual está a un nivel más alto que Farfetch. Bueno, igual, como quieras. Es... No saca a Tigle. Digle. Ah, el troll. Muy bien, no le pusieron motel. Sí, troll le pusimos. ¿Troll? Sí. Me estaba con tradición de hijo de puta. Bueno, es que ahora sí me te da el barco. Sin perder el tiempo. ¿Qué ato que tiene? ¿Magnitud y qué más? Acorda que con Pichon no nos sirve a magnitud. Sí, pero con Charmander sí. No, Pichy. No, Pichy. ¿Tandé vargas estoy yendo acá? Ah, vamos a ver, a ver qué... Ata que tiene. Es decir, sí. La verdad no tengo ni idea de lo que es de uso. Si es especial o físico. Pero todo tiene pinta físico. Es... Ve Lorena, más evasión entre físico tontos. Sí, pero andas así de verla. A ver... ¡Magnitud! ¡Bien! ¡Arañazo! ¡Arañazo! Voy a hacer arañazo sin tener manos. Arañá con la cabeza. Bueno, dale. Ah, y Farfetch. Eh... Restalince. Picotras se atender a su verga. Sí, bueno, después de hacer el... Vamos a ir a la verdad. No, 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 no. Para papá, papá, muerte de perra. Odeo, oto. Déjame pasar. Soy de tu jefe de puto. Vamos, listo. Para pagar el barco de barco de barco de barco. Eh, bien, bien. No, grauli tiene. ¿Cómo me acuerdo? Guau, Tyler. Intimación, no, mierda. Esto me jode un poco. Magnitud o escapar. Magnitud es como jugar a la ruleta rusa, ¿viste? Sí. Porque no sabes cuándo te va a salir. Uh. Rugido. Ah, hijo de puta. No. Déjate. ¿Sanífero? Como quieras, sigo en función. Oh. Bien. Espero que cuando peleemos contra Fagumante no falle como que ya ves, ¿te acorda? Sí. Uff. Vamos, troll. Super troll. Dormido como un tronco. Magnitud, magnitud 6 otra vez. Podrías hacer una 10, ¿no? Sí. Y listo. Espero que contra Charmille o nada haga una 10. Sí, ¿no? Lo que lo mate de una. Bien, mate. Subí en el cielo. Otro gruel. Ahí no mate una de una. Peal con la magnitud. Sí. Aunque creo que te va a hacer otra intimidad. Sí. Otro rugido. Y vamos a ver magnitud otra vez. Olíquete, muy bien. Me va a matar. No, no, no mate. No lo mató, asco. Uh, sí. ¡Mierda! Quiero bajar defensas. Te va a, te va a, estás sin mierda aún. Charmille, está nivel 20. Sí, imagínate, mira todo lo que te hizo el... Creo que tiene malas defensas por eso. Sí. Curame, curame. Ah, está la que te cura. Sí. Bueno, ahora... Espera, primero quiero buscar a... ¿A qué? DMO. ¿Qué quiero buscar? A ver, una valla meló. Wow, sí que te sabes todo. Después acá hay otra. Sí, sí. Valla Tania. Eh, Dylan, me estás asustando. Superball. Superball, bien. Y, a ver... Dylan, ¿dónde está el piso de abajo? Está arriba. El piso de abajo está arriba. Sí, porque tienes que ir arriba y después ir abajo. No, ya me digo. ¿Dónde está el piso de arriba hasta abajo? No, no había un piso de abajo. Era... ¿El sótano o así? Sí, el sótano. Más para allá. Creo que es por acá, sí. Sí, era ahí. Viste por acá, bueno. ¡Oh, bien! ¡Pero hay perposión! Ah, macho. Ahí hay uno. Carajo. ¿Qué objetos? ¡Oh, bien, bien, bien! Intentemos no usarlas, dale. Hasta que la necesitemos realmente. Uh, tipo agua. No, no tiene nada. No tiene nada. Por las dudas. Yo voy a bestiazor primero por los dos. No me quiero arreglar. Vamos, bestiazor. Espero que te llegue a hacer un poder... Tiene un shelter con caramba, ¿no? Sí. Se nota que no hacen nada. No. ¡Corten! Bien, Corten. Que no tenga caramba, no, por favor. No, ese es Sheldr. Rayo y hielo. ¡Uy! Ojo afilada. A ver, vamos a parar las hojas afiladas. ¡Oh, por Dios! Ah, la mierda, es una violada. Sí, sí, tengo uno en especial. ¿Quién dijo? No leí. Sheldr. ¡Uy! ¡No! ¿Quién estás jugando? ¡Oh, qué! ¿Qué? ¿Cómo dos? ¿Dos seguidas? ¿Qué pasó? ¡Dos seguidas? Pero, ¿por qué fue eso dos seguidas? No sé. Tentacle, no. No, 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 no. Sí, sí. Yo creo que toque Hermante también. Que tiene psico. Bueno, como quieras, desertamente. Sí. No, no, no te lo puedo More alto. Deja así. No creo que no me olvidaré. A ver lo que no podemos hacer. Pues un... Confusión. Confusióncita. Ay, 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 ay. Ah, ah. Ah, muy bueno, soy. Vamos. Muerto. ¡Varmérculo! hierro como la remarea de frente. Di mean esto. Exidente. para ganar por el fin de la mañana se ve todo el pp no fue su lado ayer de este aso bien festejo un tomo de reviento muerte de un golpe bueno lo haré 29 8 y 9 el pp el pp el pp el pp si es que sobrevive no se ve que se ve en un momento que la adopción por cien mante no me refiero a ver si yo si realmente pero por fin pero está haciendo mucho nivel a veces hasta el 25 poniendo una su premio primero y le damos a los modificó en el resumen tenemos todavía tenemos a pepe amante y todo igual está al 20 algo al 20 y al fin pero tengo patas un modo ahí no lo falles por favor y no lo falla el pijo de un lado hay no ocurrido que no mató en el equipo que es lo que se aportó a vivir en el equipo de la mierda a la mierda acción por fin no hay un niño las otras cosas en el tiempo con él por su un minuto con el amigo de lo que sirve un ato al mismo vamos a ver también a ver si la presión en realidad no existe el día sí creo que el día en diez niveles de vuelta una persiana un gran truco cuando tengamos un esnordax ya que llegamos hasta ahí no con la valla meloc no con la valla ataña podemos darse la misma de mante mante que no te envenene todos en caso de que no te envenené no te confundas mante manté pozo del vamos mante ahí está no lo que haga de mante que no los mata ay y aguanté mantillo envenenando de todo el mundo la piel si no recuerdo es que hay un salió tardío lo sacaron yo al menos mandarme estarío bueno ponemos un vuelo al combate contra favoritos por fecha no mani si farce y mixte fue bueno por fecha siempre fue soporte si por eso era muy bien antes la gente no creer es un día a montar no restaurar todo y tomó pasando un poco de fe también no 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 que te quedan a todo espíritu la caminada le esperamos no 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 necesita experiencia bien pero vamos a perder tiempo callando que se pueda macho yo creo que estamos bien con magnitud no 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 t chapter el el auto el club rojo no fue el cual es el que se le da en el canal que no es que lo que hacemos con billotos en el río un tipo de lucha para todos y por lo demás y no puedo matar el punto que yo fui a la niña y la unión que indignada si no es el billoto de mi abono ahora mataste al día de hoy ante este índole no hablo como ibas a que lo mataba domingo y la mamá de ambos ahora no se va también sí sí todo el año ni uno de los días para que un poco de parte de un cara uno con conmigo y el hielo en la cuna listo ahora necesitamos bien a él necesitamos a mí si no hay pp 2 en serio no mejor también lo voy a seguir en la verdad que estás haciendo no quiero matar a mante por lo que te dije no pendejo de mierda crítico encima a la cole díaz un poco de un poco cállate por favor la nación a lo de arriesar a ronso la leche muerto si juan punto me retiro lo dicho de que éste se está muy leve leo da igual si el de la punta hasta dejando la baja lo mataron a uno a uno si no lo fácil que no tiene caram se está gastando el pp me gusta la chica después de mí si es que no es tan rápido si además por el caso de por una pasión te conoce bien el camino ayer meloc no creo algo que camine porque por él estamos después no pero ahora imagina si no pero igual es que nos fijamos cuando ya le va quitando esto y si vemos que no llega le ponemos escudo ¿dónde está? allá abajo por ahora va bien por ahora va bien va quitando creo cada dos veces fíjate fíjate ahí es así es si ahora si has se ha debilitado si no ay que cagada dios no pp ya no lo podemos usar no hijo de puta que no tenga 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 que hacemos con pilloto ahora boludo no se la verdad no se bueno si tienes que pilloto no 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 brillo que hacemos con pilloto de facuora no se con que lo ganamos no 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 crítico macho de mierda boludo y que el nivel 14 me ahogé me ahogé me ahogé ponte de vuelta me ahogé yo te decía que ponte de vuelta me ahogé dios aunque lo hubiera manejado en la guardería también si no por ahí le quitan y ponen el ataque es así nomás digamos refeo pende mante también que nací del nivel 20 ya fata tan poquito un pillo oh mierda como se murió pillo que bronca esto es un adiós pepe que onda chico que tendrá no se este pelea no se fíjate no no dice algo sobre el trozo no hay nada no hay nada no hay nada para eso chiquito creo que te apela contra quien masivamente sube al 20 ahi hay muchos alguien quiere esperar sobre ahí así que dale creo que todos dale dale apela contra alguno que sea jim dejadame ya al principio no si vamos a pelearle a esta piba ah si no que voy a ver a lo que tenemos que ir contra favor si pigi 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 a ver vamos el pilloto creo que esta nivel 18 también no si nivel 19 está el pillo creo pigi 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 más o menos más o menos más o menos un amarillo nos deja un tornado del coso si si es que no falla el somnifero nos va a dar tiempo y el si que van a sacar el confusión a la sacan mucho si si a un pigi lo quita esta mierda bueno no estamos en el 20 tiene ahora debe tiene que aprender psico rayo ahora en tu ratito yo en nivel 20 y algo tiene que aprender psico rayo si que capitulo mas tenso no si oh y otro mas ya perdimos a dos compañeros si el chabón me va a pelear si seguramente no 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 demolición que es demolición creo que es tipo lucha si evita los ataques de digamos rompe las barreras de luz ah si 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 rompe la barrera de luz el sustituto para quien puede aprender hidropulso fíjate demolición hasta 75 de potencia sin deprecisión reflejo y barreras a quien le ponemos demolición no por ahora a nadie por ahora a nadie si por ellos capturamos un macho se lo ponemos atracción esclavar un recurrente un rugido sería un poco clave cuando no tiene un pillo cambiarse trasón pero quien nadie bien un bueno nada y lo puso la broma en la broma en la broma en el salario alguien no o no 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 se lo de y no más vamos a hacerlo necesitaré un poco nivel no creo que lo hacemos no sería para hallaros o alguien bien teniendo hijo de puta doy dylan lo estás cagando déjalo encima de algo de hoy boludo déjalo déjalo está tensa ahora pero esa hidropulsa menos este tipo de nino no tierra sí ah cierto ni orina este tipo de tierra dios opción ah dios mio no como gritamos no con el caso de la pata pero como un maldito no es porque es que la normal también la zona de billeto de metido normal son golpe karate tiene mínimo no hubiera dejado un amarillo rojo pero con el crítico la encima no no hay nada de crítico ese golpe karate si tuviéramos un manchillo no bueno al andar sí creo que no estamos pasando el tiempo así que sí sí rápido pero como hacemos entonces la estrella es otro cambio primero sacarlo sí creo que va a sacar nada era primero no pilló y yo siempre empecé a ganar no 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 se va a tener que jugar mmm señor está bien preparado pero la otra está en 19 y 21 no yo creo que todos están bien reparados pilló que tú no me doy cuenta para el final acordate que no cuento ahí sí bueno bueno miau no tienes que tiene que matarse o si ese cadabra perfecto con un o dejarlo muy herido no tendremos que entrenar un poco más la cadabra no tiene nada no de tipo seguido si tiene confusión o psico rayo creo que era no me acuerdo o esto listo para la venganza contra facu estoy demasiado nervioso la verdad si bueno ahora en este combate ya podemos ayudar porque hay cosas si porque acordate que habíamos dicho eso no tendremos que entrenar un poco más en estas puertas mmm pero estamos perdiendo mucho tiempo ya igual vamos contra la venganza contra facu si dios hudra da mi poder vamos tranquilo y dan tranquilo ya te como no tiene 40 pokémones dice en la pokex no te, no te presure dirá con facu o pillota shhh bueno listo un nivel no un nivel no un nivel no ay que surte nooo dale no 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 ah bien 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 ah bien bien ahora eh confusa confusa que no se despierte que no se despierte bien 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 y ahora empecé con confusión no se si con confusión creo que seria estúpido cambiar no se vamos dormido como tronco bien por favor veale fuerte bien bien quita bastante si esto sigue dormido como se despierte igual esta confusa es un sonido del ciclo estamos111 un nuevo no o no oh no la environmental a la italiana en la bounded no no en la radio de feliz en la consumes en la arena con esta confuición del mundo no mata que se usa hoy sumberposión siguiente creo queInd нат человечa no decían que seorienta la posición también torneo ¿está confuso? mi ter Ethiopia aufen ¡No! ¿La con...? ¿Cómo se quiere? ¡Uff! ¿Qué hacemos ahora? Hace confusión ¿Decidí? ¿Nos arreglamos? Tiene la atacarina pero él también está confuso ¿Sería esto? ¿Sería por suerte que haya? Sí Sigue confusión Yo diría ¡Ya estamos! ¡La re puta madre! ¡Dilo! ¡No, puto! ¡Basta! ¡Ahhh! ¡Te voy a matar! ¡Ay, basta! ¡Dilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no sacaste? ¡No, tron! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos más rápido! ¡No, no! ¡Pillo, da más rápido! ¡Qué cosa! ¿No puedes sacar a Pepe? ¿Qué hacemos? ¿Meow? ¿Contará un tornado? No, ni en pedo ¿Y por fin? ¿Viste eso? Creo que sí lo aguanto Sí, estoy seguro de que lo aguanta Pero... ¡Pero tiene Charmander! ¡Charmeleon! ¡Charmeleon! ¡Ah, y ahí tenemos a Troll! Sí Creo que estamos frente al final de la serie Cero ¿Qué hacemos? ¡Oh, tirada miaou! ¡Y que mala suerte, boludo! Y que por la suerte miaou Sí, aunque muera al menos que le quita Acordate que es el gato de la suerte Entonces, tira miaou No, ahora no ¿Quién sabe ahora? Si no mataron a pillote ¡Ah, cierto! ¡Ah, pillote! Sí que tiramos a miaou ¿Ves que todo eso no? ¿Cuánto hora se tiene eso? Eh, no, es más lento, es más lento Pero igual un tornado lo aguanta Mmm... ¿Vos decís? Sí, y que no te dice pa' lo mata Digo, ojalá abajo Bueno Uff Vamos, bestiasor Oplacaje ¿Y si lo falla? La caja es mejor porque... Sí, sí, sí Creo que lo mata pa' acá ¡Bien, rapido! ¡Bien, bestiasor! ¡Cadabra! ¡Cadabra! Listo, tira a... Creo que es a miaou Estamos veneno también Bestiasor es veneno Sí, tira miaou Miaou ¿Estás seguro, Faré? Y si es el único con ataque tipo siniestro Y bestiasor no va a aguantar el siniestro Ah, sí, tiene más rico Yo sabía ¡Cumpliamos más rápido! ¡Goooo! ¡Oh! ¡La cuña! ¡Un PSO! ¡El gato de la suerte! ¡Jajaja! ¡Un PSO! ¡Dios mío! ¿La aguantará? ¡Dile! ¡No! ¡Dile! 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 Creo que la investigación va a aguantar un psíquico Tendremos que sacrificar a mis para meterlo en turno limpias Sí Te dije, no le pongas y opulsó, boludo Ahora, me recono la mete Ojo Mantela Bueno, vas a darle un buen disco Ya da igual Vamos a ver si ve este se tiese más rápido por huevos yo creo que lo mate también confiamos en bestia, se tiene muy alto nivel dale bestiazor, por favor bestiazor matalo, matalo, matalo anulación, si, bien, vayú eh, placaje, placaje porque creo que te anuló la cosa, bien, rápido bestiazor es el puto amo, boludo, 25 bien, nivel 25, charmian y hacerle magnitud a muerte si, troll, o excavar también puede hacer que tiene más potencia magnitud, pero no, magnitud depende de como sea si, jugar a la ruta, creo que es cabare más rápido no eh, no, es cabarte va a ser, atacar en turno limpio se me va a hacer a favor y vas a atacar voz si, verdad, si que no se es magnitud, jugamos primero vamos con magnitud, primero si, jugamos con magnitud 6, quita lo, cala, matalo, no, quita lo mía pata yo un bien ahí eh, pues, otra magnitud, incrementa, si que NUEVE, VAMOS DILLE VAMOS DILLE SI MIUARTO BIEN PE DE LA TIERRA BIEN PE DE LA TIERRA DE LA TIERRA RATICATE MATA SU RATICIENDO UN MOMENTO UUH, NO LE CEREMAN ALEVÓN DEMOLICIÓN NO IMPORTAN, SACA PODÍAMOS DEL MUNICIÓN BESTIASOR BESTIASOR PESTIASOR TIENE TIENE IPERCONDITION, NO ESTOY MUY SEGURO TAMOS REGARLO TAMOS REGARLO HOJA NAVAJA VOY MATASTE NUESTRO MANQUI NUESTRO MANQUI, NUESTRO MANQUI ACABA COSOS BESTIASOR DALE BESTIASOR VENGATE BESTIASOR FOLLATELO BIEN MUERTO ESO PERO QUE COMBATE MÁS JODIDO FACU Y TU FACU Y TE VAMOS A MATAR HIJO DE PUTAS BUENO EL EPISODO DEMOLO QUE NOS REPASAMOS CROYA ASI QUE SI CHAO SI QUE VAMOS A CURARLO SI, BUENO DESPIDAS NOS TEMOS NOS TOMAMOS EL PALO LE MOTE UN PALOZO EN LA CABEZA FACU A AREL HIJO DE PUTAS DESPIDANSE MIERDA BUENO LA VERGA PERO